¡Muy buenas gentes y bienvenidos a vuestro canal Café con Series! Pues ya hemos visto el segundo episodio del spin-off de The Walking Dead, The Walking Dead, Daryl Dixon. Y como cada semana vamos a hacer un análisis, una opinión y un resumencillo de lo que nos ha dejado el mismo. La verdad que el episodio de esta semana ha sido un tanto más flojo que el primero. El primero empezó y nos enganchó y nos dio muchas ganas de seguir viendo la serie y este ha bajado un poco su intensidad. Además hemos tenido dos líneas narrativas muy bien diferencialas. Por un lado hemos sabido la historia de Isabel, esta monja que va junto a Daryl llevando a Laurent a París. Y por otro hemos visto el camino que llevan recorrido Daryl y demás hasta el momento. Vamos a empezar hablando de lo que ha ocurrido con Isabel y desgranando un poco su pasado. Ya que es verdad que este capítulo me ha parecido más flojo que el primero, pero a la vez nos ha servido para contextualizar mucho más todo este universo que estamos viendo aquí en Francia. Esta visión más optimista del apocalipsis que ha quedado claramente reflejado con estos niños, esta escuela que hemos encontrado donde estos chicos han logrado sobrevivir y están llevando a cabo una supervivencia de lo más factible en este lugar. Y el propio Daryl al cual hemos incluso podido ver sonreír en un momento dado viendo un capítulo de una serie de televisión. Bueno, pues empezamos con la línea narrativa de Isabel. Vemos que ella es una ladrona. Ella va a locales de moda donde se consume todo tipo de sustancias y aprovecha el baile y demás para robar a todos los que están allí. Tras acabar su noche de trabajo, vuelve a casa y empieza a ver situaciones extrañas por el camino. Hasta que tras huir del metro, donde empieza a ver personas muy afectadas por algo, que parece que atacan a otras personas, ella huye del metro y es atacada, es perseguida por un worker, hasta que llega el que parece ser su novio y la rescata. Él la quiere llevar a un lugar seguro, pero ella antes de marcharse quiere recoger unas cuantas cosas de su casa, entre ellos a su hermana Lily. Vemos como el novio en un principio la acoge también junto a ellos, pero viendo su estado, ya que Lily está embarazada y además parece que este embarazo no está saliendo del todo bien, en una parada que hacen en el camino habla con Isabel y le dice de dejarla en un hospital o algún lugar donde la puedan cuidar. Isabel, que no está muy conforme con esta idea, vemos como roba la llave del coche de este tipo y finalmente en un despiste del mismo acaba robándole el coche y marchándose junto a su hermana. En el camino ven una ambulancia, unos paramédicos, paran para pedir ayuda porque su hermana está sufriendo, pero todos los que están allí ya están convertidos en walker y finalmente incluso muerden a la hermana de Isabel. Buscan algún lugar, buscan algún lugar donde su hermana pueda dar a luz y lo único que encuentran es el convento que vimos en el primer episodio. Una vez allí, el padre Jim asiste a su hermana en el parto, pero ella perece en el propio parto. Finalmente consigue sacar al bebé de su vientre y el bebé está vivo a pesar de ser siete vecinos, a pesar de haber nacido de una persona que se ha transformado en walker. Y de hecho hay una imagen muy bonita aquí donde nos muestran la vida y la muerte. El niño empieza a llorar y vemos de fondo a su madre transformada en walker. Vemos cómo le dan el bebé a Isabel y esta se acerca a una imagen y habla que este niño será Lorán. Así que el niño milagro es además el sobrino de Isabel. Y ya hemos visto a través de flashback toda esta historia de Isabel desde que se inició el apocalipsis hasta que llegó al convento. En cuanto a la situación actual, vemos cómo van en un carro Daryl, Isabel, Lorán y Sylvie, la otra moja, que se salvó de la lucha esta con los guerrilleros. Vemos cómo llegan a un pueblo y el burro que tira del carro se para. Algo malo hay ahí. Vemos cómo aparecen una serie de walkers y la única opción que ve Daryl factible para evitar ser atrapado por estos walkers es soltar al burro, que el burro huya y que los walkers vayan tras él. Y es lo que hace ante las quejas de Lorán que no quiere que le pase nada a Asterix, este burro. Finalmente, tras esto, cogen los suministros más importantes e inician una caminata. Ya que antes han hablado Isabel y Daryl de que se van a dirigir primero a Angers, ya que en este lugar hay personas que les pueden ayudar y demás. Pero Daryl no está muy de acuerdo con la idea, ya que esto les desviaría de su camino principal hacia París y estarían dando un rodeo que haría su camino aún más largo. Aunque finalmente acepta y va a hacer este recorrido. Cuando están en estas, son atacados. Son atacados y, de hecho, caen en una trampa. Daryl cae en una trampa que va detrás de un atacante que le había lanzado una flecha. Y finalmente todos son llevados a una especie de colegio. Y aquí vemos como unos niños, ya adolescentes, han sobrevivido durante todo este tiempo del apocalipsis. Conocemos el funcionamiento de la escuela. Cada uno tiene sus labores. Unos cocinan, otros cultivan, crían gallinas. Y además de todo esto, continúan estudiando. La líder de este lugar, una chica, les pregunta que quiénes son. E Isabel y Silvia dicen que son monjas. Así que les pide que reciten una oración en concreto para saber si es verdad lo que le está diciendo. Al saberse esta oración, ella confirma que sí, que le están diciendo la verdad. Pero sí que le dicen que Daryl es el padre Daryl. Un cura norteamericano que había llegado al lugar. Poco después, conoceremos que todos estos niños lograron salvarse gracias a la guía de la directora de la escuela, que se quedó con ellos, que nunca los abandonó y cuidó a todos aquellos que no fueron recogidos por su padre. La señora Dua, la cual se encuentra ahora muy enferma. Daryl quiere conseguir un caballo y los chavales le dicen que hay uno en un castillo cercano. Pero que allí vive la tarasca. Un ser humano, pero de tal maldad que lo consideran una especie de monstruo. A pesar de esto, Daryl quiere ir a este lugar para conseguir el caballo y convence a la líder de los chicos diciéndole que seguro que hay medicina para poder salvar la vida de la señora Dua, la cual está muy enferma. Vemos cómo se dirigen a este lugar solamente ellos dos. Daryl, de hecho, deja encerrada en un cobertizo a la chica para ir él solo y así que no le pase nada. Y una vez en este lugar tiene un enfrentamiento con este tipo, que finalmente es un norteamericano. Un norteamericano de Texas, el cual había robado a todos los pueblos del lugar, había acumulado muchos víveres en este castillo donde habitaba y había llenado el foso que rodeaba el castillo de Walkers para que nadie se acercara. Vemos cómo Daryl consigue rescatar a uno de los chavales de la escuela que este tipo tenía retenido y después de desarmarlo, lo va a llevar a que Lu, la líder de los chicos, decida qué van a hacer con él. Pero antes de poder salir del castillo, vemos cómo el tipo trata de robar un arma y en el forcejeo tanto Daryl como él caen en el foso de los Walkers. Aquí vemos, ya sabéis, a Daryl en plena acción, acabando con Walkers por todas partes y finalmente Daryl dispara unas bombonas de butano que habían caído con una anterioridad y consigue acabar con un gran grupo de Walkers, pero sigue estando totalmente rodeado. Aunque vemos cómo los chicos han llegado, la chica que habían cerrado en el cobertizo había sido liberada por otro compañero, más el chico que él ha liberado precisamente desde el castillo, le lanzan una cuerda y consiguen escapar del lugar. Vemos cómo este pequeño grupo vuelve a la escuela, pero la señora Dubois no ha aguantado para llevar la medicina. Daryl es el momento en el que le confiesa a la chica que le dijo lo de la medicina porque necesitaba un caballo, pero que le mintió, que sabía que por muchas medicinas que consiguieran, la señora Dubois no iba a salir de esta. Al final vemos cómo Daryl opta por decir la verdad. La chica, esta Lu, ahora no sabe cómo va a actuar después de la pérdida de la mujer que había llevado durante tantos años esta escuela y Daryl le dice que ella tiene que seguir haciendo lo mismo, que los chavales la admiran y que ella debe ser la que lidere este grupo. Vemos cómo tras enterrar a la señora Dubois recogen sus cosas y se van a marchar. Pero ahora Lorán parece que no quiere marcharse de la escuela. No le hace ningún caso a Isabel y está enfadado porque le había dicho que seguro que Asteris, el burro que vimos en el principio del episodio que había liberado Daryl para que los walkers persiguieran, lo encontró devorado por los walkers. Isabel le había dicho que seguro que estaba en un campo de manzana, que había sobrevivido, pero este choque de realidad le hace pensar que nunca le dicen la verdad y que lo tratan como un bebé. Y esto hace que Lorán no quiera acompañarlos. Finalmente Sylvie le dice que se tienen que marchar y Lorán obedece a regañadientes y vemos cómo todos se siguen dirigiendo a la siguiente etapa del camino. Que hemos visto un pequeño teaser de lo que va a suceder en el siguiente episodio y parece que la cosa se va a poner bastante, bastante animadita en Angers, que es el lugar que nos han mostrado, o Orleans, que sería la siguiente parada de este camino. Así que un capítulo que ha tenido eso de si es bueno mentir, las mentiras piadosas son buenas o no, o es mejor ir con la verdad por delante, en el que hemos visto un pasado de Isabel, que sinceramente aquí sí que nos ha recordado bastante a De la Sofás, y un capítulo que nos ha servido para contextualizar todo este universo de Francia posapocalíptica que nos están mostrando. En el último momento del episodio hemos visto como el jefe de estos guerrilleros que atacaron el convento ha vuelto al lugar, está revisándolo todo, y ha descubierto el mapa, el mapa que ya tenían trazado y que tenían colgado en la pared, por lo cual sabe exactamente el camino que van a seguir las monjas y Daryl para llevar a Lorán a esta pared. No sé, gente, ¿qué os ha parecido a vosotros? Hombre, no me ha parecido un mal episodio, sí que ha bajado un poco con respecto a lo anterior, pero la serie a mí, de momento, me sigue gustando bastante. No sé, dejadme en los comentarios qué os ha parecido a vosotros, y ya sabéis que si os gustan este tipo de vídeos, solo tenéis que suscribiros, dar a like, activad la campanita para que siempre os avise cuando haya un vídeo nuevo, y lo dicho, comentadme abajo todo lo que queráis, que nos seguimos viendo en vuestro canal Café con Series. ¡Hasta pronto!